hola a todas qué tal bueno en este vídeo de hoy lo que os traigo es cómo hacer los bodoques como los que he hecho en la ranita de bodoques que son muy fáciles de hacer ya veréis que consta de cinco pasos son cinco vueltas y son muy sencillos para hacer la ranita de bodoques yo lo que hice para empezar a hacer los bodoques fue empezar dos centímetros antes de empezar las disminuciones ya que el punto liso ocupa más centímetros que el punto bobo o el punto musgo entonces empecé dos centímetros antes de las disminuciones y como veréis en el vídeo es muy muy sencillo así que espero que os guste mucho el vídeo si no estáis suscritas a mi canal suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo si una notificación y podáis verlo y si os gusta el vídeo darle a like así que os dejo con este mini tutorial de bodoques bueno pues cuando vamos a empezar a hacer los bodoques voy a preparar la muestra entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí lo que voy a empezar a hacer antes de empezar los bodoques es hacer el punto liso así que voy a tejer todo del derecho hasta el final de la vuelta y en el revés tejo los 5 puntos de punto bobo o punto musgo 3, 4 y 5 y ahora tejo el resto menos los 5 últimos del revés para formar el punto liso y ahora que ya lo tengo ahí podéis ver el punto liso entre los puntos bobos voy a empezar entonces para hacer los bodoques esta vuelta que es la del derecho la tejo toda del derecho hasta que llegue al punto donde voy a hacer el bodoque entonces ya llevo 4, 5 y ahora cuento punto liso empezamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y ahora que llegamos al sexto punto introducimos la aguja y pasamos el hilo y sin sacar la aguja vamos a sacar otro punto por la parte trasera entonces introducimos la aguja por en medio y la sacamos por detrás y pasamos el hilo y tenemos un segundo punto y volvemos a pasar por delante metemos por el medio pasamos el hilo y sacamos un tercer punto en este caso se podrían sacar cuatro puntos si os gusta me gusta más a mí me gusta con tres puntos entonces cuando ya tengo los tres puntos voy a bajar y sacar la aguja pero si queréis otro punto pues volvéis a meter la aguja por el centro y por detrás entonces yo voy a bajar y esta sería la primera vuelta de bodoque para la segunda vuelta giro las agujas y vamos a hacer punto del revés para que nos salga un punto liso para que nos salga punto liso entonces yo bajo el hilo cojo el siguiente punto sin tejer lo paso a la aguja izquierda paso el hilo por encima y vuelvo a pasar el punto que no tejí por encima y ahora sí tejo mis tres puntos de bodoque uno y tres puntos ya tendría los tres puntos de bodoque vuelvo a girar las agujas y voy a tejer la tercera hilera de bodoques la tercera vuelta de bodoques perdón entonces vuelvo a repetir el hilo lo tengo hacia arriba cojo el siguiente punto sin tejer lo paso a la aguja izquierda bajo el punto y vuelvo a introducir el punto que no tejí en la aguja derecha y tejo del derecho uno dos y tres ahora vuelvo a girar y voy a la cuarta vuelta de punto de bodoques y voy a la cuarta vuelta de punto de bodoque entonces vuelvo a hacer lo mismo bajo el hilo cojo el siguiente punto sin tejerlo paso a la aguja izquierda subo el hilo paso otra vez el punto a la aguja derecha y tejo uno 1 2 y 3 puntos y ahora cuando ya tengo las 5 vueltas del punto de bodoque así que vuelvo a tener el hilo en la parte de arriba vuelvo a pasar el punto de aguja bajo el hilo, vuelvo a meter el punto y ahora voy a tejer estos 3 puntos los del bodoque juntos entonces introduzco la aguja desde el último hasta el primer punto teniendo cuidado y yo lo que hago es intentar abrir un poco de hueco para que al pasar el hilo por encima tensándolo y bajar los 3 puntos no se me salga el hilo, ¿veis? y ahí estaría nuestro bodoque entonces voy a volver a tejer otros 5 puntos 1, tensando bien el hilo 2, 3, 4 y 5 y ahora para que lo veáis voy a sacar el bodoque hacia delante ¿veis? ahí estaría nuestro bodoque entonces en el sexto punto vuelvo a hacer lo mismo meto la aguja por dentro del punto paso el hilo ahora por detrás y otra vez por delante 3 puntos y ahora bajo bajo y ya tendría los 3 puntos de bodoque giro las agujas segunda vuelta de bodoque bajo el hilo cojo el punto paso el hilo por encima y vuelvo a colocar el punto en su sitio y tejo 1 2 y 3 puntos tercera vuelta de bodoque cojo el punto cojo el punto siguiente bajo el hilo y vuelvo a colocar el punto en su sitio y tejo 1 2 y 3 giro otra vez las agujas para hacer la cuarta vuelta y hago lo mismo bajo el hilo paso y coloco el punto en su sitio y tejo 1 2 y 3 puntos y ahora voy con la última vuelta de bodoque y vuelvo a bajar el hilo y ahora coloco otra vez el punto en su sitio y vuelvo a tejer estos 3 puntos juntos metiendo la aguja desde el último hasta el primero e intentando que no se me salga y hacer un poquito de hueco para que no se nos salgan los puntos haciendo tensión con el hilo paso el hilo, hago tensión e intento bajar despacio los puntos para que no se me salga el hilo ejerzo tensión y tejo 1 2 ahora suelto ya un poco 3 4 y 5 puntos y aquí voy a tejer mi último bodoque y tejemos los 5 puntos que nos quedan de punto liso haciendo tensión ejerciendo tensión 1 2 y ahora soltamos un poco 3 4 y 5 puntos y ahora los 5 puntos del derecho que nos quedan y voy a sacar los bodoques 2 y el tercero ahí tendríamos nuestros bodoques como veis como veis y ahora en el revés de la labor simplemente estos 5 puntos del principio y del final los tejeríamos en punto bobo y lo que va en punto liso incluyendo los puntos en los que hay bodoques tejeríamos del revés entonces ahora en la vuelta del derecho voy a volver a tejer todo del derecho y en el revés voy a tejer los 5 puntos del derecho los del principio y los del final y el resto del revés en la quinta vuelta que es la que voy a empezar voy a hacer otros 1 2 3 4 bodoques ya que los voy a poner en medio de los 3 bodoques que he tejido si por ejemplo os gustan los bodoques más juntos en vez de hacerlos en la quinta vuelta podéis hacerlo en la tercera yo ahora para hacer estos bodoques voy a hacerlos exactamente igual pero con la diferencia de que estos bodoques ya que los voy a hacer uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí voy a hacer el primer bodoques a dos puntos de empezar el punto liso así que tejería el bodoque en el tercer punto después tejería 2 4 5 y en el sexto haría otro bodoque otra vez 2 4 5 y en el sexto haría otro bodoque y otra vez 2 4 5 y en el sexto haría otro bodoque así me quedan dos puntos a cada lado y los bodoques me quedan centrados así que voy a hacerlos exactamente igual que hice los primeros y aquí ya tendríamos el resto de bodoques que han quedado en el medio lo que tenéis que hacer es viendo los puntos que tenéis como yo hice en la ranita de bodoques es calcular que os queden lo más centrados posible no pasa nada si por ejemplo entre estos dos quedan pues en vez de 5 puntos quedan 4 porque no se nota la diferencia en la ranita yo había unos bodoques que los tenía con un punto menos de entre cada entre cada bodoque hay un punto menos me parece que es entre estos dos hay un punto menos pero no se nota nada la diferencia entonces lo que tenéis que hacer es calcular que os queden más o menos parejos y lo que yo hice en la ranita de bodoques fue hacer el mismo sistema simplemente que fui quitando bodoques ya que iba disminuyendo pues fui quitando en esta hilera ya no tengo este bodoque y en la siguiente que sería la de arriba donde iría en el medio no tengo este de aquí así que como veis es muy sencillo los bodoques podéis hacer los más grandes o más pequeños eso ya es a gusto podéis ponerle 3 puntos 4 si os gustan más gorditos pues ponéis 4 y si os gustan más pequeñitos como estos ponéis 3 son 5 vueltas y es muy muy sencillo así que espero que os haya sido de ayuda este tutorial si tenéis alguna duda dejármelo en comentarios y yo os veo en el próximo tutorial y os mando muchísimos besos